Yo ya había pensado hacerlo, sin preguntarle. Por lo que ella está diciendo, claro. Porque yo ya hablé con ella, ya le metí un cague, y no entiende, entonces es su decisión. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Robby un poquito molesto con Leslie, ya que como sabemos, Leslie se la pasa pidiendo a las cámaras que la saquen, que ella ya no quiere estar aquí, le dice a sus fans y a las fans de Emi, que sabe que la están apoyando, pero que ella prefiere darle esos votos a Carlos, porque él merece más estar dentro de la casa. Entonces literal, Leslie está usando como que la estrategia de que si sale eliminada el día de mañana, ella pueda decir en la de, pues yo pedí que me sacaran y por eso estoy aquí. Sin tomar en cuenta que el público definitivamente no la quiere. Pero bueno, Robby comenta que él se va a posicionar detrás de ella justamente por esa razón, porque él ya ha platicado con Leslie, ya la ha regañado, le ha dicho que no se rinda, que eso es rendirse, y simplemente no entiende, ella sigue en su misma postura de que se quiere ir. Y obviamente esto es más fácil para los famosos a la hora del posicionamiento. ¿Por qué? Porque de ahí ya tienen motivos por los cuales se posicionan detrás de cierta persona. Por ejemplo, de Leslie. Aquí Robby ya tiene ese motivo de que ella se quiere ir, de que ella quiere estar con Emi, y ya es mucho más sencillo, ya no te avientas más enemigos dentro de la casa. Por eso Ariadna quiere hacer lo mismo, quiere posicionarse detrás de Leslie para tener ese pretexto y obviamente no echarse encima a otros habitantes. Pero bueno, literal, Robby está molesto porque ya le ha dicho que no es fácil estar dentro de la casa, que Leslie supuestamente quiere ser conductora. Le dice Robby que si quiere ser conductora, pues tiene que aguantar más dentro de la casa, tiene que darse más a conocer para que esas personas que están allá afuera reclutando gente, vean a ella, vean su talento y la contraten como conductora. Que si se quiere ir y simplemente ya va a ser gris dentro del programa, pues simplemente no va a ser lo mismo. Pero bueno, sin más, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!